Oh, 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 oh Oh, 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 oh Disculpa yo con la ballada Toda linda y perfumada Tocendo chisbutada en ley Le grango pra voce Le hablaste a todo el mundo Dando lástima de mi Y ahora que estoy sola Yo me siento tan feliz Soltera, solchilla Solo aquí bailando, tus amigos me miran Soltera, solchía Tequila como amiga, estas pasas no terminan Soltera, solchía Solo aquí bailando, tus amigos me miran Soltera, solchía Tequila como amiga, estas pasas no terminan Oh, 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 oh Oh, 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 oh Por eso canto Canto para bolear Soltera, solchía Solo aquí bailando, tus amigos me miran Soltera, solchía Tequila como amiga, estas pasas no terminan Oh, 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 oh Oh, 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 oh ¡Fuerte el aplauso para Andrea Porfori y Tiago Jiménez! Nos vamos a la línea de jueces